Todo comenzó la tarde del miércoles en esta finca de Toledo. Un familiar avisaba al dueño de que había algo flotando en el estanque. Un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? Bueno, un cocodrilo en el lago. Llamaron al Seprona, que a su vez avisaba a dos empresas que trabajan con ese tipo de reptiles. Lo que parecía tarea fácil se convirtió en dos días de caza y una mordedura, hasta que se les ocurrió usar una caña. Una caña de pescar, unos enganches especiales con forma de lazos, para retenerle el tiempo justo, o sea, teníamos como 15-20 segundos lo que calculábamos, para poder cogerle con las manos. ¡Gracias, Fernando! El animal estaba muy estresado, al final se estaba sumergiendo todo el rato para protegerse, para camuflarse. Su tamaño máximo es más o menos dos metros. Ahora tiene un metro, pero todavía le queda por crecer. El Seprona investiga cuál es su origen. Es 100% ilegal el mantener este tipo de animales. Antaño se podía, con unas condiciones muy específicas, pero es cierto que es telo. Él viene del mercado negro, él viene a identificar. Hoy Benny, así le ha llamado en honor al dueño de la finca, ya no está estresado. En este zoo comienza una nueva vida. ¡Gracias! ¡Gracias!